Corvo, ojalá hubiera otro en quien pudiera confiar para enviarlo, y que así te quedaras cerca de mi. Pero desgraciadamente no lo hay. El jefe de espionaje tenía razón al insistir en enviarte. La peste se ha llevado a muchos, debemos encontrar una cura. Cuando estás cerca, mi corazón late en paz. Anarcanistudio Productions. Emily y yo contaremos los días hasta tu regreso. Vuelve rápido, con buenas nuevas. Con buenas nuevas, con huevas huevas, con huevas 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 huevas. Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Antes de nada agradecer por los 500 suscriptores. Pese a que no estoy subiendo vídeos, siguen subiendo, la verdad. Un poquito a poco, pero siguen subiendo y... Es algo que me motiva a hacer vídeos, pero no tengo tiempo. Solo puedo hacer vídeos los fines de semana y... Intentaré dejarlo listo para ir subiéndolo a lo largo de la semana. Bueno, ¿qué coño es esto? Pues esto no nos va a ser el que voy a pensar del juego Dishonored. Para la emperatriz sin guardaespaldas por un par de meses. Eso sí es extraño. Por lo visto soy un asesino. Necesitamos ayuda con la teste. Ni he visto vídeos ni nada, no sé cómo va este juego, pero... Lo he pillado y... Me lanzo... Me lanzo a la batalla. Vamos a ver. Cuando me pongo de hombre... ¡Está estupiendo! Los gráficos los tengo a tope. O no, no lo sé. Pero se ve... Se ve curioso, ¿eh? No parece tener malos... Muy malditos... Bueno, pues a ver. Ah, hombre, tiene buenos gráficos, ¿eh? Vamos a ver. A ver, ahora... Este trocito ya lo pasa porque... Mientras probaba el juego y tal, pues... He jugado una hasta aquí y hasta aquí. A partir de aquí ya no sé de qué va esto. ¡Corvo! 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 ¡Pederata! ¿Me hablarás de tu viaje, por favor? ¿Había ballenas? ¿Ballenas? Espera. Vamos a jugar al escondite. Me cubro los ojos y tú te escondes. ¿Qué dice, hombre? ¿Tienes tiempo? Mamá está ocupada hablando con ese horrible jefe de espionaje. Voy a ver a tu madre. Vale, muy bien. Vamos a ver a mamá. ¡Hambre! ¡Anda! ¿Qué quiere? ¡Anda, hombre! ¡No creo que ese cuadro se parezca a Campbell! ¡Me enseñarás luego a trepar, Corvo! ¡Hombre! ¡Un día pienso subir hasta el tejado! Que no te quepa la menor duda. ¿Qué tejado? O sea, la perdía. Va a dar a esplintar. Esto es una buena ama de casa. ¡Eh! ¡A fregar! ¡Sigue fregando! ¡Que friegues, coño! ¿Este quién es? ¡Felmo tú! ¡No delincuentes! ¡Esto ya va más allá de esa cuestión, su majestad! ¡Son mis súbditos! ¡Y los salvaremos de la peste si podemos! ¡Pero qué peste! ¡Muy bien! ¡No hablaremos más sobre este tema! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mami, mami! ¡Déjanos, por favor! ¡Como desees! ¿Este quién es mi mujer, no? ¿Este quién coño es? ¡Corvo! ¡Dos días antes! ¿Cómo que Corvo? ¡Señor Corvo! ¡Sorprendente! ¡Como siempre! ¡Hombre! ¡Pero te tomas por culo ya! ¡Emperatriz! ¡Favorable es el viento que trae a mi lado! ¡Qué nuevas has traído! ¡Como que qué nuevas! ¡Entrega la carta, Emperatriz! ¡No, te voy a entregar la porra! ¡Toma! ¡Toma la porra! ¡Avamos a ver! ¿Esto qué es? ¡Yo quiero verlo! ¡Zoom! ¿Hay zoom aquí o qué? Esperaba que alguna ciudad hubiera tratado antes con esto y conociera alguna cura Son muy malas noticias Estamos al límite ¡Cajeta! ¡Oye! ¿Cómo que cobardes? Esperarán a ver si la peste reduce la ciudad a un cementerio ¿Estás bien, mamá? ¡Pareces triste! Sí, no te preocupes, cariño ¡Mamá está bien! ¿Pero por qué no me puedo acercar a ella? Es como una... ¡No! ¿Quién los ha retirado? ¡Mira, mamá! ¿Qué están haciendo en el tejado? ¿Qué? ¡Emily, ven aquí! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Pulsa para atacar con tu mano derecha A ver, a ver, a la izquierda ¿Pero esto qué? ¡Eh! ¡What! Mantén Control... Control izquierdo ¡No! ¡Para la joder! ¡Ya empezó! ¡Gua! ¡No! ¡Hostia, que le he dado a la niña! ¡Eh! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está? ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ven acá! ¡Pero este! ¡Control! 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 ¡Apártate de ella! ¡Pero! ¡Pero! ¡No le pegue a mi mujer! ¡Aaah! ¡Mami! ¡Hostia! ¡No apártate! ¡Gargo! ¡Hostia! ¡Espero que se recupere pronto! ¡Todo se viene abajo! ¡Musca! ¡Musca, Emily! ¡Protégela! ¡Sólo tú puedes! ¡Sabrás qué hacer! ¡Verdad! ¡Corvo! ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Mirad lo que ha hecho! ¡Ah! ¿Creen que se vio? ¡Sí! ¡Ha matado a la emperatriz! ¿Qué has hecho con la joven Lady Emily traidor? ¡Su guardaespaldas! ¡Irónico! ¡Serás decapitado por esto, corvo! ¡Apresarlo! ¡¿Cómo que apresarlo?! ¡No! ¡Control! 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 ¡Eh! ¡Pues mola, eh! ¡Mola, mola, mola! ¡Vamos, eh! ¡Bloquear es parte esencial del combate! ¡Han transcurrido seis meses desde que fuiste acusado! ¡Eh! 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 Esa es una vez. Aparezco en una prisión seguro. ¡Lo veis! ¡Jajaja! Presión del Colbrick. Colbrick. ¡No va a omitir, no! ¡Esto está guapo! Me da como confiesa. ¡Tío, que me va a hacer...! ¡What the fuck?! ¡Hostia! ¡Me voy a matar a todos! Demosle al hombre algo de tiempo para pensar Os voy a matar a todos ¿Una rata? Ah, o sea que estos son los que nos han traído Hija de puta O sea que estos dos cerdos son los que han matado No hubo nada personal en esto Aunque casi arruinaste nuestros planes Pero salieron bien Estabas en el lugar equivocado en el momento oportuno Y alguien tiene que pagar Este es el que estaba hablando con la Emily Y esta Hijo de puta Cerda tu Que bastardos son Me vengare Deberías comer, corvo Esta bandeja la envía a un amigo Vamos a ver Yo quiero manejar ya el tío Ahí está, vamos a ver Barra espaciadora Anda que ya podrían tener aquí La cerda un poquito más lejos Eh Mirad mi compañera de piso Vamos a ver Eh, eh, la llave, la llave Corvo Quienes somos Quienes somos Antes de estos momentos Todo solo es cierto saber que tenemos Fenty Aquí tiene la llave de tu De tu Cuando salga Tenéis esta La sala de interrogatorio De la prisión Toma la puerta de allí Colocado en la puerta De ahí Uh, como se va a poner esto Cuando estalles Corre Pierde, pierde Pierde por las placas Y encontraremos equipo útil Escondido Vamos Eh, la sala de interrogatorio Toma un explosivo Pim, pam, pum Uno de los guardias de la prisión Dejará un arma junto a la puerta de tu cerda Buena suerte Te necesitamos a un salvo Para que nos espere Un amigo De magia negra Quédate tu mierda Mamá, vale Vale, vale Espera Has usado la llave Eh, llave de cerda Vamos ya Turrón, a turrón, a turrón Vale, y si pulso la de Me defiendo Y pam Vale, vale, vale Vale, vale Sabe, pero Eh Pulsarse para pasar Modo sigiloso Luego que la te has cubierto Para el campo visual El enemigo Evitar que te deteste Mientras te mueves Sigiloso Y en mente Pero Donde está Vale, vale Dios de puta Control izquierda Eh Con una espada de mano Para asesinar a un amigo Despervenido por O cerca del amigo Despervenido por Vale Control izquierda Vale Control izquierda Oh, what the fuck Hostia Ya le hemos liado Esto que es Membro de la guardia Saquear Eh Eh Saquear Me lo llevo Vamos a ver Vamos a saquear Esto también Saquear Moneda Vale Que no pandal cúnico Que no pandal cúnico Al pulsar Q Eh Puedes Asomarte en la esquina Asomarte en la ventana Ah Eh 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 A ver ¿Puedo cargar la rata? Maldita rata Vamos a ver Hace ese puente Espérate C ¿Dónde está el enemigo? A ver A ver A ver Barra espaciadora No Pero para que te sube Inútil de mierda Vale Aquí tengo que Acércate A la cornisa Para excavar Ahí Ahí Vale Comer Recoger Comer Pulse R Para beber Un elixir De salud Calma Ahí Recoger 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 Y Recoger Vale Si pulso El de la Vale 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 Vamos a comer Y a beber Se recupera Yo me estoy Hinchando Aquí a comer Vale Como abro Como se abre La maleta Tío Digo yo Que tendrá maleta ¿No? Maleta Ah Eh 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 Que hace Inventario Vale A que le he dado A que le he dado Mira El tabulador La mayúscula Esto 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 Eh Casi eso Uno Dos Tres Pillo A que le he dado Hombre Joder Joder Un momentito Controle Elemento Diario Anotaciones Menudo Poder Inventario Eh Inventario Joder Tío No se a que le he dado Joder Es que Me he confundido Debo todo Uy Ay 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 ¿Qué haces? Pero que te pasa Pero que Pero que Que se ha caído ¿Cómo tiro la arma? Eh ¿Esto qué es? Vale normal ¿Cómo que asesino? Aquí están los controles Cambiados Debe de ser Al revetir Un momentito Cállame Hombre Control de izquierda O sea que Control de izquierda Para atacar Vamos a ver R ¿Y esto tío? Ay no era más fácil Un momento Eh Que yo que quiero saber Dónde se abre el inventario Vale A la J A la J A la J Inventario Llaver Artilugio Munición Mejora Munición Artilugio Espada Esto ¿Cómo lo suelto? Llavero Recursos Vale Vale Quiero suelta el arma tío Quiero suelta este arma Munición Artilugio ¿Cómo? No A ver La S La J Vale Con A Vámonos Carado Por ahí Vámonos Vamos a ver Vamos a ver Esto no me pone aquí No Aquí es donde me metieron El palo este Por el culo No Es que me he equivocado Tío entera Yo no quería disparar ¿Qué hace? Mira que si tira el suelo Es colgado Ahora por si Misión Evasión Chucone Y si me Y si se hace Le impulso Abre Eh Que era A ver Mantén Eso Es por la sanadura Ah Tranquilidad Tranquilidad Estoy en modo sigilo No se puede abrir los caos A ver Corpo está otra vez Inconsciente Aunque ha aguantado Más castigo Que dos hombres Juntos Cualesquiera Que hayamos traído Para interrogar Joderas Cuando despierte Volveremos a empezar No es esencial Que firme La confesión De asesinato Pero podría ser Nos útil Más adelante El asesinato De una emperatriz No es cualquier cosa A ver A ver Ve, 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 ve Vámonos 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 de aquí Hombre A ver Yo pero es que estoy Intentando Llevar Pulso para lanzar objetos Interesante A ver Leer Yo tampoco Quiero coger Otra botella No encuentro comida Ni nada Bueno, no es por nada Bomba de relojería J, leer El diario J, aquí hay las pestañas Para cambiar Vale Coloca el explosivo Atravese al patio Un momento Un momento Un momento Venga Voy a dejar la bomba allí Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Selección ¿Dónde está Se va a estar? Joder, abre la puerta sigilosamente Vale, si me gusta Patio de la presión Oh, what the fuck Vamos a ver Vamos a quedarnos con los movimientos de Jonathan Deberías bajarte Puedo olerte desde aquí Cállate Vale, vale, vale Aquí Esto es ridículo Estúpidas ratas Este Elixir, menuda mierda ¿Dónde está? Ahí viene, silencio Sin fallida, chicos Se va Pues que se me ve ahí Una botella, da una botella Que quiero hacer Maneobra Maneobra de evasión Que yo me quiero cargar a ese Joder Clan Oh, oh Ahí está Como aparezca por ahí Tenemos un problema Hostia Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Llevar, llevar, llevar Llevar, llevar Inconsciente, ¿no? Bueno, yo me lo quiero cargar Inconsciente A ver por culo, hombre A ver por culo Vamos, todavía seguirá inconsciente, ¿no? Aún Espera Por si acaso Ahora A ver, amándose A ver Tírate Pero Te queda medio camino Pero Tírate Manco de mierda Lo raro es que no me vean ¿No? ¡Eh! ¡Aaah! What the fuck ¿Te ha contado lo de aquella vez que casi pillé al tipo que mató a la emperatriz? ¡Ah! No es nada Eso, eso No es nada Acá Mira para adelante, hombre Te voy a matar Control izquierdo Mantener ¿Cómo me lo cargo? ¿Me lo cargo? Pero ¿Saquear? Inconsciente, no Jijiji Vale Listo Todavía queda un guardia por ahí, ¿o qué? Vamos allá Sí, sí Queda un guardia ¿Cómo me meto ya ahí? ¿Sigue yo? Ahora Coño Joder Hombre A la batalla Uno menos Acá Acá F, F Come, come, come R Y yo pulsando la F Con Shackear Moneda Shackear Hostia, no me joda No, no, no Puede ser verdad No puede ser verdad No puede ser verdad Tío Tío No puede ser verdad Bueno, bueno, bueno Uf, no nos alarmemos, ¿eh? Tío, aquí tiene que haber munición por cojones, ¿no? Ah, gramba Balas Balas Sí, señor Comer Vale, y acordarse que La El clic Derecho es disparar, ¿eh? Vale Bueno, voy a llegar allí Y luego voy a dejar aquí el primer capítulo Eh Estoy escuchando pasos Balas, 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 balas Control de puertas Hostia, colera Hay un tío ahí Eh, por el vacío que pasa Ven, ven Eh, pero Pero si te he disparado, banco, ¿cómo que no te has muerto? Sin andas, silencio ni nada Yo me voy a ir a matarla A liarla A liarla por ahí, hombre Aquí tiene que ver algo Joder ¿Pero qué hace? Munición Comer, comer, comer Yo le doy a todo a cajir Vale Hostia No What the fuck La que se ha liado, compañero Hostia, colega No se que la he escondido mucho más ¿Qué hago? ¿Qué hago? Evitar que llegue al agua Evitar que llegue al agua ¡Uy! ¡Oh! ¡Uuah! Control izquierda para ¡Hombre, hí, 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 hí Yo voy a bloquear más Yo me voy Nos vemos ¿De dónde, dónde, dónde? ¿Por aquí? ¡Para arriba, para arriba! ¡Sal! ¡Sal, maldito nudo! ¡Sal! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ja, ja! Hostia, que me siguen disparando ¡Joder! ¡Tú cómo! ¡No mires atrás! ¡No mires atrás! ¿Se dirá a las cloacas? No, estoy ahí, gilipollas ¡Voy a las cloacas! Seguí en la prisión ¡Ir a las cloacas! Bueno, chicos Creo que voy a dejar aquí El primer episodio Sí, lo voy a dejar aquí Antes de darle Espero que os guste Esta nueva serie Intentaré Subiendo vídeos Cada día O cada dos o tres días Que pueda, ¿vale? Venga Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós!